El pasado 23 de abril se llevó a cabo una jornada en el municipio de Nariño donde se prestaron varios servicios. Esto en el marco de los 109 años de este municipio. Ejército Nacional, Policía y Entidades de Salud hicieron presencia para el desarrollo de la jornada que llevó Servicios de Salud, entre otros. Nos vinculamos a una jornada de apoyo al desarrollo acá en el municipio de Nariño, brindándole servicios médicos, atención psicológica, recreación y todo aquello que integra los servicios esenciales para la población, para dar continuidad a este enfoque de la seguridad. Se vinculó a esta actividad también la Policía Nacional, algunos entes de la ciudad de Medellín, como son Estética y Medicina. Desde la Administración Municipal se diseñan diferentes estrategias para la prevención del delito y la promoción de la convivencia ciudadana. En todo digamos que esta parte estratégica hemos entendido que no es solamente atender el delito, sino que se hace necesario poder fortalecer la inversión social en los diferentes sectores, salud, educación, vivienda. Porque es a partir de allí cuando articulamos precisamente, resolvemos esas necesidades básicas cuando podemos vincular a las comunidades a todas las acciones de los territorios seguros. Hoy particularmente en esa estrategia estamos llevando a cabo en el municipio una gran jornada de apoyo al desarrollo a través del grupo de caballería número 4 Juan del Corral. Para el primer mandatario de Nariño, esta feria de servicios es una buena manera de celebrar los 109 años de historia municipal. Hoy estamos celebrando 109 años de haber sido elegido nuestro municipio, Nariño, nuestro Balcón Verde de Antioquia. Nos sentimos orgullosos de que en este momento podamos avanzar en el desarrollo de nuestro pueblo. Gratitud a Dios que siempre guía nuestros pasos en la dirección de este municipio. Gratitud a todos los que nos antecedieron, a los alcaldes, concejales, a toda la comunidad, a todas las instituciones, a la fuerza pública, al ejército y a la policía que nos han estado acompañando en esta difícil misión de orientar este pueblo. Este pueblo que como lo dice su himno es una tierra libre, fecunda y gloriosa. Que se ha visto obviamente durante el tiempo empañada por todas las acciones, por los actores armados, por la pandemia, por los fenómenos naturales. Pero que todas las instituciones hemos estado unidos para sacarlo adelante. Entonces muy orgulloso de ser antioqueño, pero un gran honor para mí ser nariñense.